Dile Hola 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 No, 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 no me la jales, no me la jales Mamá, hola mamá Mamá, mamá Papá, di papá Di Yanny Mira, vamos a ver a Yanny Dile, dile para que te vea ahí Nene Nada, nada Nani Adiana 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 Ahí está Yanny, mira, quiere verte Ahí está Yanny Dile, hola Yanny Dile, hola No, tú le dices hola a la nena para que te vea por aquí Hola